Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este Día del Señor. Si hoy es tu primera vez visitándonos en persona o por redes sociales, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la Palabra de Dios sea de gran bendición. A continuación, tenemos algunas oportunidades para servir. Los esperamos este sábado para salir a ganar almas. El mandato de Dios para todo cristiano es Eid. Tenemos un rico desayuno para todos de 9 y media a 10.45 am. La reunión del Ministerio de Autobuses es a las 9 y media am. El ensayo de coro de adultos es a las 10 am. Y la reunión de ganancia de almas es a las 11 am. Niños, este miércoles 26 de enero comenzaremos nuestra sesión de invierno de Transformadores. Vengan listos con sus camisas, Biblias y ofrendas. Padres y sus hijos serán despedidos durante el segundo canto congregacional. Por favor, no los mande antes. El domingo 30 de enero tendremos una clase membresía para aquellos que desean hacerse miembros de nuestra iglesia. Tomará lugar a las 9.45 am en el trepiso del lado oeste de este auditorio. El viernes 4 de febrero tendremos nuestro banquete para los matrimonios de nuestra iglesia en el Castillo Myers en Dyer, Indiana. El costo es de $150 por pareja. Puede apartar su lugar con un depósito de $30. El último día para pagar es el miércoles 2 de febrero. Para más información, vean a la hermana Juanis Ochoa en frente del auditorio. Si usted nos está visitando por primera vez en persona, por favor vaya a la mesa del frente del lado del auditorio al terminar este servicio. Nuestro pastor y su esposa quisieran darle una bienvenida más personal junto a un regalo de parte de nuestra iglesia. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy en el Día del Señor. Si usted quisiera más información sobre nuestra iglesia o eventos, por favor vaya a pibhammon.com para más información. También recuerde que puede dar sus diezmos y ofrendas a través de texto o el sitio de web. Siga en las redes sociales de nuestra iglesia por Instagram, Facebook y YouTube. Ahí encontrará contenido para animarle, información sobre nuestra iglesia y más. Disfruten el resto del servicio y esperemos que les sea de gran bendición.